¿Vamos? ¿Estamos? ¿Estamos pronto? Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Usted nunca imaginó que un candombe yo le haría De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas Me di cuenta que pinto música como la mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Con Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué hermosura pinto usted la gente mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué hermosura pinto usted la raza mía Rompe la lonja con té Parche madera, madera Dale a la lonja, morano Que resuenen los candombe por figari una vez más Rompe la lonja, rompe Parche madera, madera Dale a la lonja, morano Que resuenen los candombe por figari una vez más Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Hoy me embarga la emoción y se acorta la poesía La música y la pintura andan por la misma vía Usted pinta la emoción, los versos con percusión Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Luchador de la hermosura por toda la raza mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué hermosura pinto usted la gente mía Rompe la lonja, rompe Parche madera, madera Dale a la lonja, morano Que resuenen los candombe por figari una vez más Que resuenen los candombe por figari una vez más Que resuenen los candombe por figari una vez más Que resuenen los candombes por si harín Una vez más Una vez más ¡Gracias!